Es mi ascenso mirar Y espero la luna salir Es que con sus manos y el sol Las estrellas Es el que me hace cantar Es el que me hace sonar Y el que me hace sonreír Es 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 el que me hace sonreír ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!